Durante varias horas la defensa civil en conjunto con bomberos voluntarios y las demás personas que se encontraban en la vereda Llano Verde realizaron el trabajo de rescate del cuerpo del joven Ernesto Daniel Fergonzález. El día de ayer tuvimos información de una persona que había fallecido por inmersión en una de las pozas en el sector de Llano Verde. Fuimos informados por alguien de la vereda, de la finca, y dispusimos el operativo para tratar de recuperar este cuerpo. Afortunadamente lo pudimos lograr después de varias horas de búsqueda dentro del sitio. Recuperamos el cadáver, era una persona de nacionalidad venezolana, quien se encontraba en el sitio, según manifiestan los habitantes del sector, pescando con otro compañero. Y que desafortunadamente no logró cruzar el pozo o este sitio donde estaba y desafortunadamente fallece en el lugar. Ante esto se pide mayor precaución a los ciudadanos a la hora de practicar la pesca, pues puede terminar en hechos lamentables, como el registrado el día anterior en la vereda Llano Verde.